Se conocen los nuevos datos de coronavirus, la información que proporciona el Sistema Nacional de Emergencia. A esta hora esa información ha sumado lo que son los casos que anunciábamos al comienzo de la edición central de BTV Noticias en la Escuela del Ejército. 49 nuevos casos de COVID-19 de coronavirus, en realidad de esos 49, 22 son de Canelones, porque esto está en Toledo, 22 en Montevideo, 4 en Rivera y 1 de Flores. En todos los casos ya están identificados los contactos. Agreguemos que actualmente hay 414 casos activos, es decir, personas que están cruzando la enfermedad, 5 de ellos siguen en CTI y 2 están en cuidados intermedios. Como hacemos siempre diariamente los departamentos con casos activos y por orden alfabético, al día de hoy son 11, allí los tienen Artigas, Canelones, Cerro Largo, Flores, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Rivera, San José y Tacuarembó.